Bueno, sin lugar a dudas, nosotros hemos llegado hoy desde Buenos Aires para acompañar a la conducción provincial y a la conducción de nuestra seccional local del sindicato de aquí de Bariloche, porque es una jornada histórica. Es un día de mucha emoción, de mucha felicidad para todas y todos los estatales. Acabamos de firmar con la gobernadora y parte de su gabinete de ministros la adjudicación de un plan de viviendas aquí en esta ciudad para todas las y los estatales afiliados al sindicato. En este caso, se trata de adjudicatarios que ATE ya tenía definido porque es una gestión y una larga lucha que ha llevado adelante nuestro sindicato. Nosotros queremos destacar que se trata de un programa que durante los años de la gestión de Macri había sido completamente abandonado bajo esta idea de un gobierno que llevó adelante un fuerte endeudamiento cada uno de los dólares, de esos 44.000 millones de dólares que prestó el FMI a nuestro país, paralelamente se fugaban de la Argentina y eso fue un vaciamiento y que nosotros queremos destacar que un gobierno provincial precisamente fue el que asumió la responsabilidad de darle continuidad. Algo muy cortito y que me cuente a pie de cuánto sería en esta paritaria la vuelta que estarían pidiendo ustedes. Bueno, nosotros no nos hemos reunido hasta aquí, tenemos que reunir los cuerpos orgánicos y poder definirlo. Lo que queremos ser claros es que esperamos ser mejores tratados que aquellos que negocian a punta de pistola. Nosotros por ahora vamos a concurrir desarmados a la paritaria.